Música Soy un marihuanero, al lado de uno briso, cuando salgo a la cucha Y aquí ya lo perdí, yo me tomo el marcaré Y aquí ya lo perdí, yo me tomo el mar, me consigo las locas, pa' poderme grabar Esta prohibida, los hombros, esta prohibida, cualquier prohibida, eso es si no perdida Y si no hay monos, pa' suelen, no sé si no vamos a ser En el baile a Dios ya, lo voy a ser un rey Y cuando yo amo, yo te llevo a mi vida, pa' que nunca falle, mi mariguanita Y aquí ya lo perdí, yo me tomo el mar, me consigo las locas Quiero fumar para ella, con todos mis amigos Y aquí ya lo perdí, yo me tomo el mar, me consigo las locas Yo no pienso a brillar, me vuelve de siempre, sí Ya lo de mi planeta, nada va a no decir Ya como que ya no, no sé si no hay locas, es cuando yo morí O si no hay calabón, me vayan a dormir Esta prohibida, los hombros, esta prohibida Si no hay maleta, con los hombros, esta prohibida Y si no hay monos, pa' suelen, no sé si no hay locas Y aquí ya lo perdí, yo me tomo el mar, me vuelve de siempre Y así son chichipados, bandero y el polino, y el amor Marmarito, ayúdol mis amigos.